Dime cuando, dime cuando Dale Víctor Buenas tardes Tengo la fortuna de pertenecer a esta familia Desde hace un par de meses Desde el primer día que yo conocí a Carlos Concheso Ese fue el día que empezó a cambiar mi vida Monaví fue presentado por un amigo llamado Eric Está por aquí Le doy gracias a él Le doy gracias a Carlos Porque desde el día primero Ese hombre ha estado ahí conmigo Siempre Explicándome Ayudándome Por eso le doy gracias a él Ha sido un poco difícil para mí estar en las juntas Porque muchas veces no encuentro quien me lleve Para mí no es fácil manejar No tengo la facilidad para llegar a los eventos Espero que lo entiendan Le doy gracias a todo el equipo que nosotros tenemos Sé que somos el mejor equipo de lo que hay en Monaví Le doy gracias a todos ustedes por el apoyo Por todos los comentarios cuando estoy ahí Seguiremos en Monaví De aquí hasta el último día Es un producto Que mucha gente No le tiene la fe porque no lo ha probado No saben de lo que se trata Lo ven A la gente que yo les he explicado A la mayoría que son americanos Como conocen el producto Y lo ven desde hace mucho tiempo Me dicen No lo que pasa es que hay otros productos Que son mejores Ya hay competencia Ya hay esto Ya hay otro Pero si nunca lo has probado Porque me dices que son mejores Si ni siquiera pruebas el otro producto Prueba el producto No You wasted your time Digo ok A los dos meses Les muestro yo La cuenta de banco Y se van de espalda Dice pero todo eso has hecho Digo si claro Y eso que ni siquiera Le estoy poniendo el offer Que yo quisiera Pero cuando ellos me ven Que estoy con eso Que estoy con el producto Ahora ya quieren entrar Ahora ya están interesados Ya ven el gym Y ya ven que es de verdad Por eso les digo Vayan Ni siquiera en un sueño Si lo quieren tener Todo depende de ti Si quieres ir por él Es tuyo Pero si te sientas Y lo esperas Nunca va a llegar Tengo que darle gracias A todos por el apoyo Gracias a Carlos A mi hermano Que está Gracias a Moina Aquí Estaba aquí Siempre Yo conocí a Conocí a Víctor A través de Eric ¿Sabes? Hola Eric Hola Estos dos Sabes Hemos estado ahí Batallando duro ¿Verdad? Y este me ha inspirado A mi cantidad ¿Verdad? Él dice que yo lo inspiro A él Pero tú me has inspirado A mí Y nos vamos a ir ahora El viaje del Ruby Flyin ¿Verdad? Estamos Vamos para Ruby Flyin Nos fuimos para Atlanta ¿Verdad? 12 horas manejando Para allá Para Atlanta Y vi vuelta ¿Verdad? La abuelita Del que lo crió Vino Llegaba el día antes Y una abuela Queda en la abuela 84 años 84 años Otras personas Hubieran usado La excusa No Yo no voy a mi abuela ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? 14 años 14 años sin ver a la abuela La hija abuela Yo sé que tú vienes Pero tenemos que ir para Atlanta Y arrancamos a la abuela Por ir para allá ¿Verdad? Estamos bien contentos Aquí celebrando En este restaurante Ahora vamos a bailar Tenemos música Tenemos música Si yo lo Si Vinton lo ha hecho Eric lo ha hecho Yo lo he hecho Todos ustedes lo han hecho Ustedes también pueden Bendiciones Depende de ti Depende de ti Si lo quieres Es que hoy ¿Y cuántos niños Vas a patrocinar ahora Del Mood Project? 40, 50 Los que caigan Los que caigan Todos los niños Del Mood Project Nos vamos a patrocinar 35 dólares al mes Les da comida Les da aparatos Para los dientes Les da escuela ¿Verdad? Bendiciones Baila un poquito Baila un poquito Aplausos